Muy buenas, bienvenidos al día de otra tarde. Bienvenidos a Contra Van Police. Voy a continuar donde justamente lo dejé ayer, que creo que empezábamos capítulo 4 o capítulo 5, no sé. Yo no lo recuerdo, pero... ¡Uff! ¡Hostia! Y había un montón de cosas que tenía que hacer y, madre mía, vaya locura. ¡Vaya locura! Teníamos que mirar el peso del vehículo, todo, todo, todo. ¡Buah! Ahora ya la cosa se está poniendo más difícil, pero bueno. Mejor, mejor. Pero bueno. ¡Vale! Visto todo esto, voy a poner el chat en el otro lado. Algo así. Y nada, empiezo ya. Empiezo ya. Que hay que conseguir dinero, no cagarla, porque estamos bajo mínimos. Porque me dediqué a mejorar los trabajadores que tengo. Y nada. Allí me mejoré los trabajadores, la furgoneta. Y el almacén. Fue un almacén, sí. Te sientes. Te sientes. Bueno, venga Que cargue ya esto, hombre Vaya, tres años más tarde carga, eh ¿Ya? Gracias Vale, sí, episodio 4 La gran limpieza, aquí tenemos cosas Vale, pues venga Vale, eh Buenas, compi A ver, esto era... En visita de los privativos, en los cursos de los Juegos Olímpicos han introducido nuevas directrices para cruzar fronteras Se prohíbe la entrada al vehículo con más de tres fallos técnicos Vale Vale, ya va el equipaje Ozen Shaliev Ozen Shaliev Vale, ozen Vale, reino de Erki 3 de mayo 2 de mayo Trabajo Vale Nuestros hombres ya están en lugares Sargento Vykov Te contará los detalles Vale ¿Me las encargas vosotros? Vale Cierra, hombre, la puerta Vamos con la formulecilla mejorada Madre mía Empezamos bien el día, eh En medio de eso He dejado a ese tío ahí Vale Por aquí voy bien Sí, porque ahora bajaré para la derecha Ahora bajamos para aquí Vale Perfecto Tiro aquí a izquierda Vale, izquierda Y el siguiente a la derecha Vale Vale Al volante manda un logro Pues se ha de conseguir algunos kilómetros Vale Vale La herramienta de Vlad Hola De aquí Por aquí Vale 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 Llevo balas Tendría que haber pillado más Pero bueno Ahora con el sargento Ah, mira No Camarada Es bueno que hayas llegado El cuerpo fue encontrado Por un encargado de limpieza En la parte de la sala de física No me he sacado Ahora hay seis sospechosos En el interior Estaban aquí En el momento del asesinato Comprado todas las pistas Si vuelve conmigo Nadie sale de aquí Sin tu permiso Vale ¿Se puede ver el cuerpo? Es donde como que me interesa La parte de atrás Pobre Lleva así varias horas Creo que debió registrar el cuerpo Primero de luego Encontrar el arma homicida Menos más Que tienes una linterna Ah Vale Vale A ver El cuchillo Si le digo a este que encontró el cuchillo Me dirá algo Vale Vale Este es el cuchillo Este es el cuchillo Lo dejaremos aquí Vale 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 Los chicos me arrastraron hasta aquí Por la fuerza Tenía que quedarme en casa Con mi padre enfermo Últimamente se encuentra peor Timur Corkencho La encargada de la limpieza Me parece muy sospechoso Nos miraba de forma Vale Que no me he dado cuenta De eso La encargada de la limpieza Me parece muy sospechoso Nos miraba de forma Muy extraña Durante toda la noche Y trataba de escucharnos A escondidas A ver Tú Joer Ayer nos pasamos Un poco Con el alcohol Pero había mucho Que celebrar Olek está tan contento Con este ascenso Que incluso quería cancelar Parte de mi deuda No tengo ni idea De quién querría La muerte de Olek Camarero Han hecho un par de tipos De la planta Empacadora De carne Se destruyendo De echar unos Unos tragos Nada especial Hasta que el encargado De la limpieza Vino corriendo A contarme Lo que había encontrado En la parte de atrás Estaba pálido Como una pared A ver Parece todo sospechoso De la limpieza ¿No? Cuando Luke echó a Asa Me dieron ganas De matarlo Ese maldito reloj Ha estado en mi familia Durante generaciones Puede que haya soltado Algunas palabras De más Pero nunca le haría daño A ese sinvergüenza Sea mejor Que hables Con Timur Se ha estado comportando De forma extraña Desde ayer Nikita Petrosvik Vinimos a celebrar El ascenso De Oleg Trabajamos juntos Durante 10 años No puedo creer Que esté muerto Estoy seguro De que es bastante Ese bastardo De Sahayep Lo mató Tenía Tenía una deuda Tenía una gran deuda Que salga con Oleg Eh Sahayep Vale ¿Tú quién eres? ¿Timur otra vez? Pero Ah Que este no para De dar vueltas ¿Son 6? 1 2 3 4 5 ¿Y dónde está El sexto? Falta uno A ver tú Fue extraño Cuando quise sacar La basura Me encontré Con la puerta Del almacén Estaba cerrada Y las llaves Habían desaparecido Di la vuelta Y entonces Encontré el cuerpo Antes había visto A este La persona fallecida Discutiendo con un tipo Con Boina Mientras jugaba Las cartas Hostia Está chungo ¿Eh? ¿Tú eres el sexto? ¿Sí? Vivimos a Pedro A ver Tú eres Ehh Sayaeb ¿Me vas a decir lo mismo de la... ...Sayaep? ¿Dejar que me lo apunte un...? Espera, no, no. ¿Aquí papel? Sí. ¿Aquí papel? ¿Tengo un boli? Tengo un boli. Bueno, vamos a hacer como la policía. ¿Pero tendré algún boli que funcione? No, este no funciona. ¡Ahí va! Se me cae ahí esto, hermano. A ver. ¿Va a ser largo el día de hoy? ¿Sayaep? Vale, este no pinta. Empezamos bien. A ver. Esto es un boli, ¿no? Sí. Vale. Sahayep. Yeep es la deuda. Le haría una deuda con el tío ese. Vale, perfecto. Tú. Korchenko. O sea, este tiene el padre enfermo. El encargo de limpieza me parece muy sospechoso. Me miraba por muy extraño durante toda la noche y trataba de escucharnos a escondidas. Eh... Amigo, amigo. Korchenko. A ver. Korchenko. Padre. Malo. Vale. Este es. El camarero. ¡Esten! nada especial hasta que el encargo de la limpieza vive corriendo el camarero es un cuchillo de cocina no aquí encontrado se verá no se acabe voy a mirar si con la luz ultravioleta veo algo tampoco y este es morin y este es el reloj morin este es nikita nikita tampoco veo que tenga mucho porque dice que es texto yo creo que es el morin por el reloj vale sayaev y morin nada petroski y el camarero timur timur creo que es el vale cara hemos podido estabilizar que la muerte se produjo sobre las 7 de la mañana según la limpiadora nuestros invitados habían abandonado edificios momentos antes la zona es jardinado la zona es jardinado esto me llevará al cuerpo verdad esto me llevará al arma del crimen que estaba aquí localiza el lugar de la fiesta en la zona ajardinada el lugar de la fiesta es el lugar de la fiesta en la zona ajarín vamos a ver la zona es el lugar de la fiesta en la zona ajardinada del limpiador desde la zona ajardinada pero también de la zona ajardinada hola de madre mía. ¿Puede ser aquí? Aquí, aquí. Vale. Aquí era la fiesta. En el porcho este. O sea, ahora quedan cuatro personas. Este es Morin. Estábamos sentados bajo un cenador y nos quedamos sin vodka. Timur fue al bar por una botella y Oleth tuvo que ir al baño detrás del edificio porque el bar estaba cerrado. Yegor se quedó dormido y yo me quedé solo con Nikita. Nikita no está. Por la mañana Timur propuso salir fuera. Apenas llegué al cenador creo que me perdí la película en el lugar. Cuando me desperté Oleth ya no estaba en la mesa entonces volvimos a beber. Joder, ahora me están despistando. Cuando fui a buscar una botella vi que el encargado de la limpieza iba detrás del edificio. Parecía que quería esconder algo bajo su ropa. Solo me dices eso. No me dices nada más. Cuando me dices eso, no me dices nada más. Y ahora me dices nada más bajo su ropa. No me dices nada más bajo su ropa. Vale. Cuando los invitados salieron hacia las 6 de la tarde dejaron un desorden terrible. Salí a fumar el cigarrillo y vi a uno de los invitados y la parte se ha decidido. Creo que se llama Timur. Timur. ¿Quién es? ¿Este es Timur? Sí. Timur Kurchenko. Basil. Vamos a dejar Basil fuera. Estos dos. Sayahe y Morin. Finalmente hemos conseguido abrir el almacén. Ya puedes echar un vistazo allí. ¿Dónde está el almacén, hermano? Ah. Otro archivo. Comandante, de acuerdo con nuestra orden he investigado a Oleg Bogdanov y he confirmado su vehículo con el CAE GP. El soplón morirá hoy más tarde. Viva Alcaristán libre, Timur. Vale. Está bien, fui yo. Pero no me da ninguna pena. Es un simple chivato. Por culpa de esa escoria asquerosa, mi mujer y muchos inocentes están en la cárcel. Este gobierno enfermo enfrenta a la gente entre sí. Ofrecen unos centavos a la cabeza. Está bien, fui yo. Para los que se someten al puño de la sangre, eso tiene un castigo. La revolución ya ha comenzado. No nos detendréis. Yo tengo que hacer mi trabajo, gente. Un acto de separación, Timur saca un cuchillo escondido en sus adapotos y lanza un ataque contra ti. Gracias a la propia reacción del sargento Vicov, sale Silesia de situaciones. Y vino con una herida de vara extranjado al hospital donde espera su juicio. ¡Hostia! ¿Aún está aquí este tío? Madre mía. Vale, esto ha estado bien. YHS. YHS. 83, 89. 83, 89. Vale. A ver, 990 kilos. 700. Vale. Por favor, salga del vehículo. Tengo que inspeccionar. Nada por aquí. Sí, lleva aquí algo. Nada. Antes de nada. Vale. Vale. Hola. Mi madre en los caños. Un caperillo en los años que llevo. Este no se libra Este si que Lo iba a dejar salir Pero estaba Joder macho Me cago en ti Cabrón Ostia una cabaña ahí arriba ¿Y esto? Adiós Adiós Vale Hombre Quería Quería eso eh Si no eso no me iba Y aquí hay otra cabaña Vale Nos vamos de enfrente Casi me la pegó Ya me han disparado ¿Dónde era? Ah ahí Creo que ha sido un golpe que me he dado Que se me ha roto esto ¿Dónde se ha cabido tanta pasta? ¿Estoy ahí dentro? Eh Venga Vale Compi Límpiame Eso Perfecto Perfecto Vale El siguiente Mientras dejo guardar esto Perfecto Vale Vamos a ir calculando ya esto Vale Oleg Bondar Oleg Bondar WK2V W2KV Vale Akaristán Vale Son 1580 1200 THF THF 8536 8536 Vale Te puedes bajar De vehículo Vale Para choques Un de esto Vale Ruedas bien Interior Bien Llevas un cristal roto Y otra luz rota Vale No Ya a ti ya no te puedo dejar pasar Normal de acceso Por favor Eh Vuelve el vehículo Llevas Una Dos Tres Cuatro cosas Ya tienes esto Renegar Cuando arregles el coche Puedes entrar Compañero Mientras tanto No puedes Siguiente O sea Me han dicho Que son tres fallos O sea Y lleva cuatro Perfecto Vale Tú llevas uno Vuelve el vehículo Vuelve el vehículo A la Vuelve el vehículo Alá Vuelve el vehículo junio vale iu ojo vale vale bájate al coche vale nada por aquí nada vale vuelve al vehículo vale vamos a empezar parachoques o no carretera defectuosa 1 una luz las ventanas bien ah no no te puedo dejar pasar porque te falta retrovisor falta espejos vale un neumático pinchado carretera defectuosa 2 y tengo que marcar norma de acceso 1.280 vale si vienes a con el coche de estar talado pues normal que no puedas pasar perfecto vale 1 2 2 2 por ahora 2 eh amigo te estas librando buenas dame documentación vale lleva ropa surendadmin 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 30 kilos vale empezamos vale nada por aquí vale nada perfecto nada perfecto nada vale espera me he marcado neumático pinchado y carretería defectuosa vale vale compi debo ver las cosas perfecto tres inodoros y dos equipajes eh podrás irte cuando yo te diga sabes venga sube al coche a ver las ventanas están bien no tiene ninguna defectuosa no mira perfecto compañero tu pasas a ver si esta todo bien ostia vehículo rojo ah no bien menos mal vale y vamos con el ultimo del dia ya de paso vamos a ir calculando el peso a ver que es reino de airkey y vehículo rojo vehículo rojo de reino unido vale gilaldabli vale vale 8 ptr 8 ptr vale vehículo kvr kvr 82 40 82 40 UH 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 1580 2090 vale vale pues necesito que se baje del vehículo y yo procedo a inspeccionar y veo que el vehículo tiene bien vale nada nada por aquí nada por acá vale pues aprobado compañero puedes pasar vale vale tengo aquí dos presos ¿no? tengo tres nada no lo vamos a llevar ya todo no lo vamos a llevar ya todo no lo vamos a llevar ya todo vale vale lo que voy a hacer ahora primero es ir a llevar las cosas y después lo voy a entregar vamos a hacer el círculo entero vale oye lo tiro te acabas de dejar pasar no lo digo vale 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 no la lo digit yo me a hora de por mu se No, no, los voy a derrotar. ¿Y el otro dónde está? El otro me borracho. Venga. Munición. Perfecto. Porque no lleváis dinero, ¿eh? Porque si no, también. Munición de escopeta. Vamos, munición de escopeta. Yo diría que son ellos, ¿eh? Los que... Han puesto el árbol y todo. Vale. Vale. Perfecto. Bueno, continuamos. Gracias. 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 San Santa. Nada que todo, ¿no? está mirando. Vale, no. Estaba mirando si había un libro. Que puede ser, ¿eh? Pero no sé. Habrá que mirar bien por dónde puede estar. Bueno. Pues... A ver. Dejad que mire lo de la rueda. No. 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 No tengo ninguna rueda pinchada. Pues da la sensación, ¿eh? Como quieres mes productivo. ¿Qué tal? Pues ya te lo quieres ver, esto es porque no hay ni tener másdas de panoza donde Ay, ya.. Es el día siguiente, mierd. Bueno, vamos a descansar lo poco que podamos. Llegaré, repárate, le diré… repárame esto. Dormimos, y… Día nuevo. y listo, ¿eh? Hemos un día más… Y se chapó… Si me damos por donde va No respeta aquí nadie a la policía Toma Está todo sucio en algo amigo Me voy a dormir Ya no me puedes cobrar nada porque ya me lo has cobrado Menos mal ¿Y esto? El comandante de la guardia Fronteriza de Karikazka Soy entrenador del equipo del equipo de Karikazka Uno de nuestros atletas, Yuri Ustaker No se presentó ayer en el aeronón Y hasta ahora no ha sabido nada de él Toda su carrera depende de esta actuación Temo que le haya pasado algo malo Sé que tenía que cruzar la frontera en el... No lo habréis visto por personalidad No lo hemos visto pero... No he podido aceptar Buenos días caballero Tres cabras, ¿no? Por lo que veo Vale Aman Kilik Aman Kilik E410 E410 5306 Vale Tres cabras Tres cabras Tres cabras Tres cabras Tres cabras Tres cabras Peso bien ¿Se puede bajar del vehículo? Tengo que registrar Todo bien por aquí Tres cabras 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 fx fx0931 vale pues todo correcto rojo reino de erqui todo correcto vale dime que es correcto nice vale ventana rota lleva animales tres ruedas pinchadas 4-3 vale a ti ya no te puedo dejar pasar vale muratsuli muratsuli muritz vale nada república de kagastam no vale a ti compañero es que ya no voy a revisar nada te voy a dar de negado que podría que llevar a contrabando o cosas de estas pero ni lo he revisado vale irja padar irja padar irja padar 10hb 10hb cc vale 31 de mayo vale mfmj vale 0992 vale empezamos con la inspección luces rotas 1 vale vale ostia cuando empiezan así chaval venga bájate bájate a ver si tienes algo que ocultar vale vale C말 parada D 없이 por favor y les no y tu en el que la calla Vale Ah, venid chavales What the fuck Granada Vale Perfecto No Mi chavala Como me petéis en mi casa Os meto Q4 No hay más que una escopeta de feria, eh Me molan los del coche Están mirando ahí diciendo ¿Qué pasará? ¿Por qué no podemos continuar? Oye Joder ¿Cómo fallo yo balas? Madre mía Falla más balas Virgen santísima Vale Siguiente Siguiente Ah, vale Vale Anten Joder Ya empezamos Y encima esto También Vale Vale Es que encima está Vale Necesito Quiero que bajes del coche Por si llevas algo Compañero Vale No lleva nada Vale 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 Se lo vamos a devolver todo Pero es que no le voy a hacer nada más Venga Sobra el vehículo Ya Ya Pues si no has terminado bien los papeles, imbécil Bien Encima Es que mira cómo me lleva el furgoneta El todo terreno Ay, Dios mío ¿Qué pasa, compañero? Vale Ay, Vec Ana Gulijev Ay, Vec Ana Gulijev Reno De Erkei Reno de Erkei Vale 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 Ya está No te puedo dejar pasar Vale Necesito que bajes del coche Vale 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 No te puedo dejar pasar No te puedo dejar si no te puedo dejar No te puedo dejar No me lo puedo dejar Es que sí Me dice que se llama vehículo rojo, ¿eh? Vale Bah Bueno, compañero Vale Vale Necesito que limpies todo Sí, pues voy a descansar y ya Y lo iré dejando ya por aquí el directo de hoy, gente Empezamos Capítulo nuevo, o... Dime que puedo dormir Vale Perfecto ¿Que empezamos? ¿Capítulo nuevo ya? No Vale, aún no Vale Pues nada, gente Lo voy a ir dejando ya por aquí el directo de hoy Muchísimas gracias a todos que habéis pasado por aquí A verme Me alegra que os haya gustado Mañana más y mejor Continuamos con el puesto fronterizo No dejando pasar a nadie Y eso, gente Que tengáis un buen día Que descanséis Y nos vemos mañana Adiós